¿Qué pasa? No, ¿sabes qué? Mejor nomás un segundo porque estamos en televisión para no perder tiempo. ¿Listo? Listo. Bueno, ya tú. Oye, ¿y ya sabes que a ti te dicen la lámpara antigua? Ah, caray, ¿a mí me dicen la lámpara antigua? ¿Por qué? Porque sin alcohol no funciona. Ah, guajapes, guajapes. ¿Y ya sabes que a ti te dicen el gato de circo? Ah, caray, ¿y por qué el gato de circo? Pues porque eres el único animal que no trabaja. Ah, guajapes. Oye, hablaron de la NASA. Nos van a mandar unas muchachas para que nos den un masajito porque como vamos a hacer un viaje largo de tres años hacia Marte, pues va a que vayamos relajaditos. Oye, ¿y qué te parece que ahorita que lleguen las muchachas le ponchamos las llantas a su nave espacial para que se caen con nosotros? ¡Ay, me late ya para el tiempo! ¡Están tocando! ¡Están llegando! ¡Pásenle, está abierto! ¡Oh, hola, hola, hola! ¡Bienvenidas, muchachas! ¡Espérame! ¡Ahorita vengo, ahorita vengo, ahorita vengo! ¡Pónganse cómodas! ¿Qué pasó, qué hiciste? ¿Te ponché las llantas a su nave espacial? Bueno, pues este, yo sí estoy listo para mi masaje tailandés. ¡Ahorita nos vemos porque yo sí quiero happy ending! ¡Venga, mija, mira! ¡Ya nos enganchamos! ¡Venga, se va acá! ¡Ay, mamá! A ver, ¿qué onda, espérate? ¿Y esto qué es? ¡Ay, a ver, no me digas que... No me digas que es tu novio! Eh, ¿tu hermano? Eh, ¿tu marido? ¿Entonces quién es? Soy yo, antes de la operación. ¡Ya, pero, mi Lucho! ¡Estas son mujeres marcianas! ¿Por qué? ¡Tran chichis y macanas! ¡Tran chichis!